Ya estamos iniciando, por supuesto, un año. Lo dijimos al principio, saludamos, pero tenemos dos invitados. Está la Ceremi del Deporte, quien nos acompaña, Francisca Bascuñán, y nos acompaña también, quien es concejal de la Comunidad de Llepapuena, jefe de gabinete de la Ceremi de Salud, don Luis Guzmán Trujillo. ¿Cómo están? ¿Y matrimonios son? Además. De profesión, asistente social. Colegas, colegas. O sea, ¿otra cosita dijo un amigo? ¿Otra cosita más en común? Dos hijas. Dos hijas. ¿Qué más? ¿Qué más? Con eso, completamos. Oiga, feliz que estén en este primer programa del año, por supuesto. Así que les agradezco enormemente que estén compartiendo un ratito con nosotros y podamos vivir una experiencia simpática. Agradecer a ti, Freddy, primero por la invitación. Y extender también ese saludo a todas las familias de acá de nuestra provincia, Linares, especialmente de acá de la comuna, que nos ven de Hierbas Buenas, Colbún, con todos acá los sectores aledaños. Desearle un muy feliz año, 2017. ¿Qué sabemos? Y estamos seguros que va a venir cargado de cosas positivas. Y eso esperamos que se traduzca también en cada uno de sus hogares. Así es, mira. Sí, mira, básicamente, desearle a nuestros auditores en la provincia de Linares, especialmente a mis vecinos y vecinas en la querida comuna de Hierbas Buenas, que tengan un año muy especial. Un año cargado, yo diría, que sea un año cargado de emociones, donde los afectos especialmente entre las familias, entre los integrantes de las familias, entre las propias comunidades, en los vecinos, sea lo que dirija, básicamente, estas relaciones. Así que felicidades a cada uno de ustedes. Un muy buen año 2017 y confiado que así va a ser. Usted viene en hartas cosas políticas, entre medio de este año un año, cierto, electoral nuevamente. Así que viene cargado con hartas novedades, hartas cosas. Va a ser bien movido este año. Este año movido y se va a hacer corto. Van a aparecer rostros nuevos, nuevos candidatos. Se va a dar bastante este año. Fue como Ceremia. Un, digamos, un ministerio que se instala, ¿no? Sin nada. Y le toca a usted el pulso. ¿Se ha logrado algo o no se ha logrado algo? Yo creo que, bueno, el balance es positivo. Nosotros comenzamos nuestro periodo, el 2014, efectivamente, desde nada, instalando la Ceremia a través de todo Chile, en las 14 regiones, porque la metropolitana no cuenta con Ceremia. Y desde allí tuvimos que empezar a hacer un trabajo de cero. Desde poder actualizar nuestra política nacional de actividad física y deporte, que la que contábamos data del año 2002. Dos, imagínate, y ya las realidades han cambiado, las necesidades, las disciplinas que se han priorizado por cada una de las regiones también han ido cambiando. Y durante el 2016 nos tocó el gran desafío de poder levantar la política regional de actividad física y deporte. Una política que tiene un fuerte sello de participación ciudadana, que es lo que nos pedía en definitiva la presidenta. Ella, ¿qué ha dicho? Construyamos las políticas públicas desde las bases. Desde lo que la gente quiere, de sus sueños, sus necesidades. Y desde ahí poder construir, en definitiva, hacia dónde queremos avanzar como país. Y esto va a ir asociado también a un plan estratégico que se va a trabajar durante este año. Pero, Pachita, ¿y se entusiasma la gente realmente? ¿Cree en la historia? ¿Cree en este cuento? Sí, yo creo que hoy día la gente demanda participación. Una participación que se vea después reflejada también en los resultados. Porque otras veces hemos visto que se han hecho consultas ciudadanas. Sin embargo, cuando tú ves los instrumentos finales o los informes, no te sientas representado. Y acá en esta política ocurre algo distinto. La gente lo siente como parque suyo. Yo te puedo contar que participaron a nivel nacional más de 15.000 personas. Que fue un tema histórico. Se hicieron diálogos acá en la región del Magle en 16 comunas. Durante el año 2016, reunimos la parte técnica de las 30 comunas. Y eso al final se traduce en algo que tiene que ver con las necesidades sentidas de la gente. ¿Y la gente se entusiasma con el tema de los proyectos? Sí. Porque de aquí van haciendo una base. Se va haciendo una base. Mira, estamos trabajando, aparte del tema de la política, también con fondos concursables. Que vienen desde hace bastante tiempo. Y que hemos tenido el desafío de poder motivar a la gente a que postule. Porque de repente cuando tú no sales beneficiado, lo conversábamos antes con el tema de los subsidios habitacionales. Y acá ocurre algo similar. Si la gente no ve el beneficio de forma inmediata o no sale con el proyecto aprobado, se desmotiva y al año siguiente no vuelve a postular. Y eso yo creo que es un error. Nosotros tenemos que utilizar todos los instrumentos que están del aparataje público y ir buscando la alternativa. Si no me resulta en un lado, podrá ser en el otro. La parte del deporte y la actividad física es sumamente transversal. Podemos encontrar, por ejemplo, en el área de discapacidad, en Senadi, que también se puede postular ahí a proyecto a una línea de financiamiento que está en la parte deportiva también. El 2% de deporte, el Fondeporte, que es algo que estamos trabajando nosotros hoy día, que están abiertos y pasó el aviso. Las postulaciones hasta el 20 de enero. Ahí a todas las organizaciones deportivas, a los municipios, a la ONG, que presenten su iniciativa. ¿Debole tiempo a dónde ahora? Hablo mucho. No, vamos a compartir. Hay que dejar el tema para los programas, porque va a ser invitada, va a estar en los programas. Habla, 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 habla. ¿Manda igual? En la casa habla. ¿Sí? ¿Habla, habla? Sí, absolutamente. Desde su perspectiva, como hoy día como concejal, nuevamente en la comuna, después de la experiencia de haber sido alcalde en su tiempo, y hoy vuelve otra vez a retomar y a estar presente con su gente. ¿Cómo lo ha recibido la gente? Bien, bien, con mucho cariño. Bueno, nosotros teníamos una aspiración distinta, lógicamente. La idea era poder volver, ¿cierto?, y poder pelear y postular nuevamente a la alcaldía. Lo intentamos, generamos todas las condiciones, desde mi partido, que es el Partido Radical, a objeto de que eso se pudiera concretar. Lamentablemente no hubo acuerdo, no se llegó a consenso. Y tomo la decisión, ¿cierto?, también basado, por una parte, en lo que la gente me pedía. Ya. Segundo, un tema, ¿cierto?, partidario. De estar presente nuevamente en mi comuna, como autoridad comunal, postulo como concejal, me va bastante bien. ¿Que yo conforme con la votación? ¿Que yo conforme con la votación? ¿Pero usted esperaba más? Yo esperaba más, lógicamente no siempre esperaba más. Ya, ya. Pero en las siete campañas. Pero, por una parte, y conversaba con muchos vecinos con los cuales tuve la oportunidad de conversar después de, me decían, mire, usted estuvo cuatro años ausente. Usted se fue de acá porque tuvo que elaborar, conseguir sus trabajos, se fue a Curep, todo. Ahora está en Talca, la Seremia de Salud. Y usted, claro, se vincula con Yerba Buena, viene a Yerba Buena, pero no es lo mismo tenerlo todos los días participando con nosotros. ¿Como que pasan la cuenta un poquito? Sí, siempre se pasa la cuenta. Siempre se pasa la cuenta. ¿Y ahora cómo está preparado? Y ahora, efectivamente, estamos preparándonos con mucha fuerza y mucha energía para lo que va a ser este desafío y esta responsabilidad que ha asumido nuevamente de volver a la concejalía. Yo creo que cada uno de los que formamos este nuevo Consejo Municipal junto al alcalde, tenemos el gran desafío de apostar por generar las condiciones para que nuestra comuna despegue definitivamente, se desarrolle con mucho más equilibrio, se generen las condiciones para que la infraestructura, los proyectos, los financiamientos lleguen realmente a nuestra comuna. En ese sentido, yo creo que hay mucha, mucha tarea por delante. Los concejales, por esencia, tenemos un rol fiscalizador y por lo tanto también desde esa mirada la ciudadanía espera que nosotros cumplamos fehacientemente con esa parte de nuestro rol y nuestra tarea que tiene que ver en que, en definitiva, en el municipio, con honestidad y transparencia, se ejecute lo que se tenga que ejecutar, se gaste lo que se tenga que gastar de la manera en que se tenga que gastar. Así que estamos en eso, avanzando, llevamos cuatro sesiones de mes de diciembre, acabamos de tener la primera de enero el día de ayer, así que, ¿no? Importante. Se dan las condiciones, concejal, para estar con más permanencia en la comuna, siendo que su labor está lejos, está fuera de la ciudad, cercano, no está, pero ¿se dan las condiciones o se está creando esa situación? Quienes trabajamos en el apartaje, ya sea público, privado, por normativa, por ley, tenemos un permiso especial asignado por norma, la ley orgánica municipal así lo contempla, de hasta ocho horas semanales para poder participar en las sesiones de consejo ordinario y extraordinario. Correcto. Por lo tanto, hay un día dedicado solamente al trabajo, ¿cierto?, de la concejalía en términos de sesiones de consejo. Yo he tomado una decisión de ese día, que es el día miércoles, he conversado con mi empleador, objeto de que ese día completo yo voy a permanecer en Yernos Buenas, no solo en el tema de concejalía, sino que también visitando, ¿cierto?, a las familias, a las comunidades y a las organizaciones. Y adicionalmente de eso, me estoy planificando y organizando para que después de mi jornada de trabajo, en los días de semana y los fines de semana, fundamentalmente, los sábados y domingos, que es mi tiempo libre, ¿cierto?, pueda dedicar para estar con mayor presencia y permanentemente en las comunidades con mi vecino, escuchándolo y llevando también, ¿cierto?, sus pensamientos, sus necesidades, sus carencias, sus problemas, sus proyectos al Consejo Municipal. Bueno, queda pendiente una pregunta que la vamos a hacer en un ratito. Panchita, volviendo, bueno, se ve diferencia aquí, se nota mucha la diferencia de la Ceremia con el concejal, ¿no? ¿Por qué? Disculpen ese tema, ¿no? ¿Se echa de esquileta encima, o no? No. No, para nada. Para nada. En la casa somos matrimonios. Ya, de pronto. Y aquí lo laboral, laboral. Y cada cual hace lo suyo. Cada cual. Bueno, ¿qué expectativas hay para este año 2017, Francisco? Yo creo, primero, poder concretar todos aquellos proyectos, iniciativas que se fueron trabajando a través del Consejo Regional. Y agradezco también a los consejeros de acá de la provincia de Linares que se aportaron un 7 en materia deportiva. Nosotros, al hacer un balance, podemos ver que proyectos emblemáticos se aprobaron en este periodo. Y me refiero más que al año 2016, en estos tres últimos años, ya es como haciendo un balance de gestión, donde pudimos conseguir los recursos para el estadio La Granja Curicó, conseguimos recursos para la ampliación del estadio fiscal de Talca, que es un proyecto igual emblemático y que involucra en definitiva a toda la región. Se remodeló por más de mil millones de pesos el estadio acá en Linares, sabemos que hay otros desafíos también. Se aprobaron los recursos para poder comenzar, ojalá, durante este año, la pista atlética, el complejo. Le iba a preguntar por eso. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Durante el 2016 se aprobaron los recursos, se consiguió que el Consejo en pleno lo aprobara, un proyecto que estamos hablando de más de 6 mil millones, que no es menor, pero que tiene un impacto en lo deportivo, en lo social. Tú sabes que hoy día los índices de sedentarismo, de obesidad, sobrepeso, y la poca adherencia a la práctica deportiva en la región nos sitúa a nivel nacional en los más bajos. Por lo tanto, hoy día nosotros tenemos que crear estrategias, buscar la infraestructura adecuada para poder revertir esa situación, que no es menor, y eso es responsabilidad de todos. Acá estamos hablando, y así lo dejamos estipulado en nuestra política, tanto regional como nacional, que hay parte de responsabilidad de los gobiernos locales, los municipios, responsabilidad en el gobierno, tanto regional como nacional, que el empresariado, que pucha que es importante, que nosotros pasamos una mayor cantidad de horas dentro de nuestros propios trabajos, más que en las mismas casas. Y de la comunidad, de las organizaciones vivas, tanto territoriales, funcionales, clubes deportivos, juntas de vecinos, hoy día tenemos que hablar que tenemos que construir espacios que estén ad hoc para poder promover la práctica deportiva, tanto de nuestras poblaciones, nuestras calles, pensar ya en la proyección de ciclovía, tenemos que hacer ciudades más amigables, pero también tenemos que, desde salud, desde educación, desde cada una de las otras instancias, poder levantar estrategias que vayan y que nos permitan, en definitiva, revertir esta situación. Y esto, por ejemplo, y ahí tú, Luis, me puedes ayudar muy bien, este año, el 2016, se lanzó una de las campañas más emblemáticas que nos veíamos hace muchos años, que tiene que ver con el ámbito de salud, en la parte alimenticia. La ley de T, la ley de T, ¿qué tal? ¿Y este ciego te paso la pelotita a propósito de deporte? Sí, importante lo que dice María Francisca, efectivamente, como vino la Presidenta Bachelet, uno de los énfasis que se le ha dado en materia de salud tiene que ver con aquellos problemas de salud pública relevantes y la obesidad y las enfermedades asociadas, ¿cierto?, a la obesidad, al sobrepeso, como las enfermedades cardíacas, no transmisibles, la diabetes, la hipertensión arterial, enfermedades coronarias, etc., que hoy día, efectivamente, constituye una causa de muerte también absolutamente relevante en Chile, tiene que ver con nuestros hábitos alimenticios. Y frente a eso, hoy día, hemos sacado el año recién pasado, el 2016, la ley de etiquetado de alimentos, en lo cual, ¿cierto?, ya ha habido bastante, bastante publicidad y promoción respecto a aquellos alimentos que tienen que llevar obligatoriamente el etiquetado, ¿cierto?, en su envase, ¿cierto?, los cuatro sellos, los altos en, y lógicamente eso nos obliga a nosotros responsablemente, como personas, como familias, ¿cierto?, como Estado, como actores políticos, a fomentar, lógicamente, una alimentación saludable, pero complementario, una actividad física también, objeto de tener, ¿cierto?, ciudadanos, muchos más sanos en definitiva. Bueno, estamos conversando con Luis Guzmán Trujillo, quien es concejal en la comuna de Lleva Buena y a la vez jefe de gabinete ahí en lo que guarda relación con la Seremi de Salud y María Francisca Cuñal, ¿cierto?, Seremi de Deporte acá en la zona. Oiga, Luchito, me queda dando vuelta algo. ¿Y cómo lo va a hacer para las comisiones de su consejo municipal? Porque hablamos de las reuniones de sesiones. Ordinaria y extraordinaria. Nosotros en Lleva Buena todavía no se... ¿Por qué está la hecha ordinaria? Sí. En relación a las comisiones de consejo, aún no se ha definido cuáles son las comisiones que van a operar durante el 2017, o durante el periodo en definitiva. ¿Ya? Esperamos en las próximas sesiones ya tomarán esa decisión, pero sí el acuerdo que hemos tomado en forma inicial es que el tercer miércoles, que no hay sesiones ordinarias, ya está destinado para realizar en ese miércoles las comisiones. Por lo tanto, en ese sentido, dentro de los miércoles del mes, todos los miércoles del mes, vamos a estar realizando, ¿cierto?, las sesiones y las comisiones de trabajo, que es un elemento no menor en el tema de las comisiones. Las comisiones son comisiones temáticas, en donde los concejales presidimos las comisiones, ¿cierto? Convocamos a los actores relevantes en la temática, tanto públicos, privados, locales, regionales, y planteamos, ¿cierto?, en el Consejo, algunas propuestas para que el alcalde en su momento lo someta a votación y a deliberación del pleno del Consejo, y pasen a ser muchas de ellas, ojalá, ¿cierto?, en materia de acciones de ejecución como política comunal. Así que, importante labores. El tiempo ya no está, se nos va volando, pero los vamos a tener prácticamente con nosotros durante el año, si no me equivoco, ¿no? Sí, así esperamos que anteceden. Y si no está uno, va a estar el otro, pero va a estar rotando el tema, no van a estar ausentes. Así es. La idea es poder resaltar fuertemente el trabajo que están desarrollando y lo que viene en el camino. ¿Hay pretensiones en el futuro? No, yo hoy día, por lo menos, no creo. ¿Al margen de estar en lo que está? Hoy día, mi objetivo central es poder desarrollar este cargo de Seremi de la mejor forma posible, dedicarme al 100%, y ya después pensar a lo mejor en el futuro, en desafíos, pero yo creo que hoy día, lo que estoy llamada, y así lo ha pedido la Presidenta, es estar 100% dedicado al trabajo, y es lo que hoy día yo estoy haciendo. Entra bien. Difundiendo nuestra política pública, ¿verdad?, difundiendo todos los programas, motivando a la gente, luego vamos a hacer el lanzamiento de unas campañas que tienen que ver con que nos coloquemos en movimiento, necesitamos. ¿Tú, Freddy, caminas a diario? Bastante. ¿Utilizas las escaleras? Mucho, mucho. ¿Escaleras mecánicas? No, mucho, mucho. Me encantan las escaleras. Bueno, nuestra campaña va asociada a eso principalmente. Después vamos a hablar, no es referir específicamente de cómo vamos a incentivar a que la gente se mueva. Yo creo que ya nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros con Luis también, los trayectos que podemos hacer caminando, lo hacemos. Nuestra hija pequeñita, que ahora está enfermita, le mandamos un saludo muy grande a la vez. No enferma, está enyesada. Está enyesada. Tengo un accidente. Sí. Sí, ella un poco inquieto. Como bebé, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad tiene la...? Once años. Once años. De hecho, fue para su cumpleaños. Ah, buen regalito. Un regalito de vacaciones. Mira, conversando ahí con Luis, su enfermedad o su accidente le permitió conocer la grandezas que tiene como amigas. Ah, qué bueno. Yo le voy a ir y le mando ahí también un cariño para todas las compañeras. Y la vecinita, la vecinita de Alfredo. Ah, qué bueno. O sea, hay una buena relación ahí. Sí. Y ella es como muy activa en ese sentido, porque está practicando patinaje, gimnasia artística, baile entretenido. Entonces, la ve está muy contenta con esta situación. También nos manda a nosotros lo mismo. Lleguenme a patinar, vamos a caminar, vamos con la bicicleta. Vámonos. Yo solo, Freddy, yo solo, antes de que nos vayamos, yo soy un actor político, concejal, y represento un partido, al Partido Radical. Y comentarle, ¿cierto?, a los linarenses y en general a la gente de la provincia de Linares que este sábado que viene, el sábado 7, ya estaremos en la elite del Parque O'Higgins proclamando a nuestro candidato presidencial por el Partido Radical, Alejandro Guillén. Guille. Ah, va con todo, va con todo. Va con todo. Nosotros vamos a estar, efectivamente, el próximo sábado acompañando al senador Guillén, ¿cierto?, en lo que va a ser la proclamación del Partido Radical con nuestro candidato y futuro presidente de Chile. Absolutamente. Va a la carrera. Vamos al siguiente escalón. El siguiente escalón, que es lo que está establecido por norma, es elección de primarias, ¿cierto?, legales, el 2 de julio. Correcto. ¿Ya?, por lo tanto, aspiramos, aspiramos, exacto, y eso es lo que inmediatamente se nos viene a nosotros como radicales, ¿ya?, en este caso, como concejal de la comuna, radical de la comuna de Llanocuera, estoy llamado, obligado, con voluntad, con conciencia cívica, conciencia social, a trabajar por mi candidato Alejandro Guille, así que... Dígalo nomás, ¿cierto? No, mira, dijo que estaba en pausa usted, ¿no? No, bueno, pero usted invitó a un actor político, usted invitó a un actor político, por lo tanto... No podemos dejar eso de lado. No, bueno, bueno, bien, bien, bien. Somos radicales. Está bien, está bien, está bien. Yo hoy día soy consejante. ¿Y están con el tema de la defensa del H. Bueno? También. Absolutamente. Antes de eso. Sí, estamos muy de acuerdo, de hecho estamos trabajando con Eduardo Ibañez, un cariñoso saludo también para él. Así es, así es. Yo creo que esto tiene que ser una constante, una lucha que vaya en camino a resultados que lo hemos ido viendo en el transcurso del tiempo, pero necesitamos que esto se concrete aún mayor, hay un desafío grande. Luego vamos a estar también con Eduardo acá conversando de este tema, pero somos pro ambientalismo. Bien, nos vamos con ello. Volvemos en un ratito, tenemos más para usted aquí en el evento.